Muy orgullosos como jugadores que nos haya hecho esta invitación vía Oficina de Asuntos Internacionales y el Coronel Moquete. De verdad nos sentimos muy contentos de estar aquí, de recibir el apoyo de parte de la Policía Nacional. Muchos de los muchachos quisieron estar aquí, pero no pudieron. Pero sí, cuente con el apoyo de cada uno de ellos. También al pueblo que ustedes vayan, al pueblo que ustedes deseen tener cualquier tipo de actividad con el apoyo de ellos y de cada uno de nosotros que nos encontramos aquí, que siempre apoyamos a la Policía Nacional donde nos encontramos. De verdad que como peloteros y en representación de cada uno de ellos, yo creo que estos tipos de reuniones son muy buenas tanto para nosotros como para la Policía, para tener una mejor fraternidad, una mejor unión, como siempre se ha tenido con la Policía. Y de verdad que el apoyo de ustedes para nosotros es muy importante en nuestro país. Necesitamos de ustedes, no tanto los peloteros, sino toda la población dominicana, pero en esta ocasión los peloteros que estamos aquí reunidos, necesitamos mucho de su apoyo. Y cuente con el apoyo de cada uno de nosotros donde quiera que ustedes vayan. Bendiciones. Gracias, gran amigo.